Es usual que durante el mes de octubre, las redes sociales estén repletas de videos y decoraciones, maquillajes y disfraces para Halloween, entre otros tipos de contenidos similares. Como tampoco puede faltar cada año, también hay casos en las que las decoraciones parecen tan reales que terminan metiendo en problemas a algunas personas. Lo anterior fue el caso de una pareja que fue detenida por un policía debido a que un hombre creyó que el brazo falso que colocaron en la cajuela de su auto era real. ¡Gracias!